Hola a todos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Les trajo un tema importante, el tema de las fibras Las fibras, ¿cuántos tipos de fibra tenemos en el cuerpo humano? Bueno, tenemos dos tipos de fibra Fibra tipo 1 y fibra tipo 2 Eso ya viene genéticamente con cada uno Puede ser que vos tengas preponderancia en los tipos de fibra 1 o tipos de fibra 2 Los tipos de fibra 2 se dividen en fibra 2 tipo A y tipo B ¿De acuerdo? Es decir, yo les hice un cuadro con las características de cada fibra Ya te digo, esto es genético Hay personas que son buenas para deporte de resistencia Y hay personas que son muy buenas para otros deportes De explosión, de velocidad, de salto, de potencia Aquí les hice un cuadro más o menos representativo de cada fibra Tenemos fibra tipo 1, fibra tipo 2A y fibra tipo 2B La fibra tipo 1 de oxidación lenta tiene una velocidad de contracción lenta La fibra tipo 2 de oxidación glucolítica rápida Tiene una velocidad de contracción rápida alta Y la fibra tipo 2B glucolítica rápida tiene una velocidad de contracción también rápida alta Es decir, la persona que tiene mayor preponderancia de fibra tipo 1 Es decir, las lentas va a ser buena para deporte de resistencia Y las personas que contengan este tipo de fibra van a ser buenas para deportes de velocidad Salto, potencia, powerlifting, todo lo que tenga que ver con la fuerza El tipo 1 Su fuerza de contracción es baja Tipo 2A y tipo 2B La fuerza de contracción son altas Acá viene el tema La fatigabilidad La fatigabilidad La fatigabilidad de la fibra tipo 1 es casi nula Pero sin embargo, la tipo 2A y tipo 2B se fatigan muy rápidamente ¿Me entienden? La capacidad aeróbica de la tipo 1 es alta Es decir, esta persona que contenga este tipo de fibra va a ser buena Como lo decía antes, para los deportes de resistencia Que duren, que tengan tiempo Va a ser buena para la capacidad aeróbica Pero sin embargo, tipo 2A y tipo 2B Como verán, su capacidad aeróbica es nula Es decir, la persona que tenga tipo de fibra tipo 2B Y yo la quiero hacer deportes de resistencia No va a ser buena No va a rendir como una persona que tenga la fibra tipo 1 Y acá sí, la capacidad aeróbica de la fibra tipo 1 es nula Pero sin embargo, la capacidad anaeróbica de la tipo 2A y tipo 2B Como verán, en la tipo 2A es muy buena la capacidad anaeróbica Y muy muy buena, del tipo 2B La capacidad anaeróbica va a ser muy buena Es decir, las personas que contengan este tipo de fibras Genéticamente, van a ser buenas para los deportes Como dije, de velocidad, potencia, salto, powerlifting Y todo lo que tenga que ver con ese tipo de fuerzas Así que, les hice un cuadro sintetizado Porque hay más características Pero quiero que lo entiendan Y bueno, espero que les sirva Acá tengo a mi asistente Matilda Que va acá a un pantallazo del cuadro Para que les quede claro acá Bien cerquita Lo puedan copiar Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!